Andrea Manjarret, señores, está con nosotros. Buenos días, doctora. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, peleando todo el tiempo. Recuerda lo del control de emociones. No, pues yo no estoy fuera de control. ¿Cuánto tiempo que él necesita ahora? Seis horas. En un cuarto, en un cuarto. De cortisol, así que calma, calma. Vale, en el día de hoy vamos a hablar de otro tema muy interesante en términos de salud mental. Hace poco habíamos hablado de la depresión, pero ahora vamos a hablar de una de las patologías más frecuentes que tenemos y es la ansiedad. Aunque no tenemos estadísticas específicas de las personas que tienen ansiedad, pero, por ejemplo, se hizo una, yo particularmente hice una sistematización de los motivos de consulta de los últimos tres años, de mi consulta, y el 46% tenía que ver con ansiedad. Y hay declaraciones y artículos de periódicos de psiquiatras y colegas psicólogos que incluso hablan hasta el 70% de sus consultantes con varias dificultades de ansiedad. Así que esto nos ha hecho pensar que incluso antes hablábamos como que el problema más frecuente de salud mental estaba en torno a los trastornos del estado de ánimo, en su variedad, depresión, bipolaridad, distimia, bueno, pero ahora estamos pensando que el mismo estilo de vida, el mismo acelere que tenemos, el pluriempleo, también toda esta cuestión del estar estimulados, sobreestimulados, genera dificultades ya en torno a la ansiedad. Y a veces no estamos muy claros de qué es y también tenemos los errores de que no sabemos cuándo buscar ayuda, de qué manera hacerlo. Así que la idea de los minutitos que vamos a hablar hoy es que entendamos bien qué es la ansiedad, cómo identificarla y sobre todo cómo superarla realmente. Doctora, ¿cómo puedo yo decir así de manera llana, estoy ansiosa, tengo ansiedad, ¿cómo me doy cuenta? Mira, lo primero es que la ansiedad es una emoción, las emociones no son ni buenas ni malas, la cuestión es cómo se manejen. La emoción, la ansiedad es una emoción adaptativa, o sea, si tenemos asociado incluso al miedo, a la supervivencia, si estamos en una situación, por ejemplo, si llega alguien a querernos atacar en este momento, a robarnos, a agredirnos, entre otras emociones emerge la ansiedad. O sea, es una reacción normal del ser humano. No está mal sentir ansiedad. ¿Cuál es el problema de la ansiedad? Es mantenerla en el tiempo y que además aparezca en momentos que no debería de aparecer, porque como es una respuesta adaptativa ante situaciones de peligro, pues si no estamos en un peligro real, no debería de presentarse la ansiedad. Es decir, si yo voy a salir fuera de la ciudad, por ejemplo, pero voy acompañado de mi esposa, para poner un ejemplo, y ella se tarda mucho para salir, el hecho de uno agitarse, date pronto, te toca bocina, eso es normal. Sí, es normal. El problema es que tú sigas manteniendo esa reacción, o incluso, tienes una exposición, tienes un examen, ustedes que son abogados, tienen hoy que presentarse en el tribunal, da un poquito de ansiedad, un poquito de miedo, cómo me va a ir en el caso, bueno, eso es normal. El problema es la intensidad con que se viva y que ya salimos del tribunal y todavía seguimos igual, terminamos el examen y todavía seguimos igual. Entonces, ahí es donde está la dificultad. Se asocia tanto a los pensamientos, tener pensamientos catastróficos, pensamientos negativos, también en términos de las reacciones de nuestro cuerpo, qué puede pasar con nuestro cuerpo, dolores de cabeza, sentir el colasón rápido, sentir que no puedo respirar bien, la boca seca, temblores, tits, o sea, hay una variedad muy grande de síntomas, calambres, tensión muscular, una variedad bastante amplia de síntomas físicos y también en términos de comportamientos se evidencia. Algunas veces estamos inquietos, hay personas que vemos que están ahí, están hablando con uno y dime, y tú estás bien y uno, y qué es lo que te pasa, tranquilo, pero no tiene la capacidad de quedarse tranquilo, o sea, tiene que estar moviendo la mano, tiene que tocarse el pelo, los hombres tienen esa increíble habilidad de mover el pie, así, 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 cosa que las mujeres no podemos lograr todavía, sí, nosotras no podemos, ¿verdad Carolina? Tú puedes mover el pie así, 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 no se puede, yo no sé, como que no, 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 debe haber una diferencia física, yo voy a preguntarle a un médico de por qué ustedes lo pueden hacer y nosotras no, muy raro, y entonces físicamente también se ve, esto también nos lleva a que nos retiremos un poco, o sea, las personas que ya tienen una ansiedad de tipo crónico tienden a evitar situaciones, o sea, tienden a evitar, por ejemplo, si mi ansiedad está enfocada hacia lo social, si tengo como una fobia social, pues al compartir, si tengo ansiedad, incluso al comer, que por qué no me puedo detener, que tal, entonces tiendo a evitar la situación y esto lo que hace es empeorarla, totalmente empeorar la situación. Doctora, ahora que se han dado los episodios en Puerto Rico de temblores, recientemente tembló cerca entre Cuba, México y Jamaica, y parece ser como si nosotros tuviéramos en la lista, esperando, ¿eso podría provocar episodios de ansiedad en mucha gente? Sí. Y quizá mantener esa ansiedad. Sí, puede generarlo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay factores que inciden en que una persona, digamos, puede desarrollar ansiedad ya a nivel patológico, o sea, ya a nivel de enfermedad, ¿sí? No ansiedad como emoción normal, sino a nivel patológico, cosas como la herencia, cosas como lo que hayamos visto en el manejo emocional de nuestras familias, nuestra historia de vida, qué tan difícil hayan sido las situaciones, pero, por ejemplo, el estrés postraumático es un tipo de ansiedad, de trastorno de ansiedad, lo mismo que las fobias, el trastorno generalizado de ansiedad, o sea, que también el famoso TOC, el trastorno excesivo compulsivo, es un tipo de ansiedad. Entonces, cuando estamos expuestos a alguna situación altamente peligrosa, como puede ser un temblor, pues, estamos ya en estado de alerta, puede pasar en cualquier momento. También ha ocurrido, y mucho en mi consulta también, nosotros éramos un país muy seguro, supremamente seguro, que la gente no tenía miedo de salir a la calle, de que lo robaran, y esas cosas han cambiado. Yo he tenido varios casos en consulta, niños, jóvenes, personas ya adultas, adulto mayor, que desarrollan estrés postraumático después de un robo, o la muerte violenta de algún familiar. Eso también nos está afectando, y el gobierno no lo está teniendo en cuenta. Muy importante, o sea, no le estamos dando la asistencia profesional a las víctimas de la violencia en el día a día. Doctora, usted me ha escuchado en algún momento que yo he dicho alguien tiene que tocar el botón de pánico, y también he solicitado públicamente que nos evalúe ustedes como a sociedad de psicólogos de la... Colegio. ¿Eh? Como colegio. Como colegio. Que nos evalúen a los dominicanos nuestros padecimientos, porque tenemos unos comportamientos y la... y realmente la inteligencia emocional se nos hace difícil, porque no tenemos formación previa para moderar nuestras emociones. ¿Qué usted recomienda como práctico? Algo que se quede y que lo pudiéramos todos utilizar cuando le pase esa ansiedad, algo que como que uno quiere hacer y no... no sé, que limite el grado de ansiedad. Ok. Lo que más ha demostrado indiscutiblemente, independientemente del país o el tipo de ansiedad, si es generalizada o específica, tener resultados son los ejercicios de respiración. Es lo más importante. Depende la escuela de psicología, algunos hablarán de meditación, otros se dicen a yoga, otros se dicen a relajación, a yubeda, pero el punto es algún ejercicio que genere mecanismos de respiración profunda, y de estados de calma, porque nuestro cerebro tiene, digamos, dos combustibles, glucosa y oxígeno. Entonces, cuando oxigenamos más nuestro cerebro también podemos pensar con claridad, aparte es una... educamos nuestro sistema nervioso. Entonces, la práctica regular de cualquier tipo de meditación o relajación, que yo he insistido muchísimo en el tema, en el programa, es porque científicamente hablando ha mostrado resultados, incluso si vemos en los países de avanzada, es una... es obligatorio, desde el preescolar, de tipo obligatorio, obligatorio, para que nuestros niños aprendan a gestionar sus emociones. estados no pueden estar ausentes en la procura de incentivar este tipo para tener ciudadanos más adecuados. Exacto, así como, ¿verdad? Dice, bueno, en el currículo todos los colegios tienen que incluir educación sexual, tienen que incluir motricidad fina, tienen que incluir tal cosa, tenían que tener claridad de tenemos que incluir educación emocional para hallar los problemas de prevención. Ya cuando estamos un poco más a nivel crónico, ya somos adultos o ya de la adolescencia en adelante y tenemos más recurrente este problema, lo primero que sería bueno es un ejercicio sencillo que es llevar un diario donde podamos identificar síntomas, qué me dispara, qué hago, cuánto tiempo me dura y buscar desde luego ayuda profesional porque las personas tienen que entender que si ya no han podido solos, tienen que buscar ayuda profesional. Es absolutamente necesario contar en este caso con el apoyo de un psicólogo clínico, que es un psicólogo clínico aquel que haya hecho maestría o doctorado en el área, no aquel que sea de mención clínica que eso también es muy importante, un especialista. Y hay una cosa, la gente tiene que entender que el que acude al psicólogo o al psiquiatra no es loco. No, para no. En este país la gente cree que es loco. No, yo no, psicólogo yo, yo no estoy loco, es lo primero que te dice. Entonces, no, el cerebro es un órgano que puede enfermarse como cualquier otra cosa, como se enferma cualquier otro órgano. Entonces, es bueno que la gente entienda que el psicólogo o el psiquiatra son profesionales de la salud mental y es necesario visitarlo. Y que incluso no podemos separar... que no podemos separar salud física de la salud mental. La salud es un concepto integral o uno afecta a lo otro y tenemos que tener una cultura de prevención y de atención y de entender cuando realmente necesitamos ayuda profesional. Y si tienen alguna duda de la idoneidad... ¿Dónde está usted, doctora, para que le dejen? Vale, yo estoy... Después de la duda. Después de la duda. Si tienen alguna duda respecto a la idoneidad del profesional que van a atender, para eso está el Colegio Dominicano de Psicólogos. Ya tenemos la página web donde pueden buscar el nombre del psicólogo o saber si realmente tienen la especialidad. Por ejemplo, con la parte de los clínicos que acá hay bastante confusión, que los licenciados ejercen como clínicos y no puede ser así. Y esta servidora está en el Centro Materno Infantil del Nordeste. Allá los esperamos a todas las personas que tengan dificultad con ansiedad o cualquier otra situación. Bien. En los teléfonos del consultorio para la cita y demás. 809-588-7080 extensión 263. Muy bien. Bueno, mis amigos, ha estado con nosotros la doctora Andrea Manjarres hablando sobre la ansiedad. Bueno, vámonos a la pausa. Cuando regresemos, estará con nosotros don Pedro Carrera Aguilera, escritor, novelista, folclorista, historiador, una figura que le vamos a presentar. Interesante. A ver qué interesante va a ser esta entrevista con don Pedro. Volvemos en breve. No se vayan.